Un saludo para el Coronel Juan Silo Bocanegra. Él estuvo en Lima hace poco con los amigos de Off Detroit Mission. Estuvieron en El Callao, en Cerro Gorila, en Pachacútec, y también en Villa María del Triunfo. Esto es lo que hicieron, vean. Cerro Gorila, de Pachacútec. Uno de los últimos cerros, ¿sabes que estamos llegando acá para la ayuda? A una niña. Es increíble hora, ¿no? De haber llegado acá junto a King y Off Detroit Mission. Hasta este lugar, este es uno de los cerros más altos de Pachacútec. Y vamos a realizar una obra social muy importante, sobre todo en la familia de Estrema Pobresa. Su casita está acá. Y en el fondo vemos todo lo que es Pachacútec y Perú. En esta zona se llama Cerro Gorila. Y es un honor para nosotros llegar hasta acá, con mucha calor. Y vamos, vamos a la casa de la niña. Y vamos, vamos a la casa de Pachacútec. Gracias. 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 Dale besito, besita. Ay, qué hermoso. Gracias. 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 Chao. Gracias. 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 La pobreza. Sobre todo a dos ancianitas que hemos venido a visitar. Gracias a una señora que también es poblada de este lugar y que nos escribió solicitándonos ayuda para estas dos hermanas que son ancianitas que nos vamos a conocer. Hemos llegado con Offset Trail Mission hasta su vivienda, que se encuentra acá, una vivienda muy humilde, y estamos tratando de pasarle la voz a la señora que nos ha llamado. Y está todo en la forma panorámica de lo que es Vía María, parte de Vía María del Luz. Es muy grande este lugar del sur de Lima. Es muy grande y, bueno, esperemos que pueda recibir la abuelita para poder ayudarla. La vecina le está llevando nada más la ayuda. Son abuelitas que no quieren salir, en realidad tienen mucho temor de salir de su casa. Ahí está el coronel Juan Sigla Boca Negra, sigue con su labor filantrópica a nivel nacional. Ya no solamente Bucayali.